El escocés Jackie Stewart consiguió un punto en su primera carrera de Fórmula 1 en 1965. Ganó 27 de los 99 gran premios que corrió y fue campeón en el 69, 71 y 73. Se retiró como campeón reinante ese año cuando su compañero de equipo, François Severs, se mató en las prácticas de Estados Unidos. Desde entonces, Jackie hizo campaña a favor de la seguridad del piloto. Previo a los autos, Stewart participó en una olimpiada en la disciplina de tiro al blanco. Quedó afuera de las Olimpiadas de Roma de 1960 al final. Luego de su retiro, Jackie fue consulta de Ford y Goodyear, sus patrocinadores por mucho tiempo. En 1997, Stewart regresó a la Fórmula 1 como dueño de un equipo. Lo apoyaba Ford y se asoció con su hijo Paul, quien corrió en la Fórmula 3000 con éxito. Los motores Ford rendían. El éxito obtenido ese año fue bajo la lluvia en Mónaco, donde Rubens Barrichello terminó segundo. En un acto doble único, Paul y su padre se colocaron en el buzo y dieron unas vueltas. Para Jackie fue la oportunidad de distinguir la gran diferencia entre los autos cuando él corría y la Moderna. No creo que haya cambiado tanto. Se siente igual donde está la dirección, el espacio, los frenos, el acelerador. A cuánto lo puedo poner, qué rápido. El animal es igual. El piloto de hoy, de ayer, Jim Clark, Sterling Moss, The Fangio. Esto me dio la impresión que me imaginaba. Tener un auto con tu nombre y que Paul y yo nunca lo hayamos manejado, esto ha sido un error. Si lo hago de nuevo me pondría en forma. Toda la indumentaria, una dieta, me entrenaría mucho. No hice nada, porque sabía que no iba a girar mucho igual. Ford compró a Cosworth y fabricó un motor para 1999. Le dio muy buenos resultados a los Tuber. Su SF3 era rápido en la salida. Desafortunadamente, Barrichello no ganó la primera carrera. Los dos autos se recalentaron antes de salir. Fue líder casi toda la carrera en Brasil. Ganó la Paul en Francia. John Niehebre ganó el Gran Premio Europeo bajo la lluvia en Nürburgring. Saben, por todas las carreras de Grand Prix que gané en los mismos campeonatos, nada parecido a lo que viví ayer. Fue extraordinario. El último Grand Prix que gané fue en Alemania, en Nürburgring. Fue la última vez que me había subido a un podio. Jaguar corrió en Fórmula 1 por casi medio siglo. Su regreso era muy esperado. Un día antes de cumplir los 60 años, Stuart depositó 100 millones de libras que recibió de Jaguar. Ford es dueño de la compañía inglesa. Pienso que la llegada de Jaguar a Fórmula 1 es lo mejor que ha pasado a la Fórmula 1 en mucho tiempo. Una marca con mucha pasión. Eddie Irving llega de Ferrari. Y creo que Eddie Irving está en una edad ideal para correr en Fórmula 1. Algunas de las carreras que corrió este año demostró que está listo, maduro. Puede ser líder, puede ganar carreras, tiene buena técnica. Creo que Eddie Irving es un gran piloto en este momento. Irving y Barrichello cambiaron de asientos. Barrichello se fue a Ferrari para hacer la sombra de Schumacher y el irlandés de Ferrari a Jaguar y poder salir de la sombra del alemán. Irving celebró la movida con un nuevo diseño en su casco. En naranja, la cara nueva de Jaguar, con manchas, quizás demostrar que es el leopardo irlandés y cambiar su suerte. El británico Johnny Herbert siguió con Jaguar por un año más. Su mejor posición fue séptimo, en un año donde su compañero estuvo casi siempre delante de él. Fue reemplazado por el brasileño Luzán Burk. Pero Jackie no era el único ex campeón del mundo en boxes y Paul no era el único hijo de un famoso corredor. Tomás Schecter, hijo del campeón de la Fórmula 1 de 1979, Jory Schecter, también trabajaron juntos. Tomás corría para el Stubart F3000 y fue designado como piloto de prueba de Jaguar. El tiempo de Tomás con Jaguar fue corto. Lo despidieron del equipo por indiscreciones fuera de la pista. Luzió el océano a los Estados Unidos y corrió en la categoría india. Sumando puntos, pero obteniendo la reputación de ganar o chocar, al igual que su padre 30 años atrás. Pero en el 2000 llegaron las noticias que nadie quería escuchar a Jackie Stewart. Hoy anuncio que me regiro como consulta y jefe oficial ejecutivo del equipo Jaguar. El norteamericano piloto y dueño de equipo Bobby Reholt tomó el control, pero apenas duró un año. Durante su carrera en Champ Car, Reholt estaba acostumbrado a los duros momentos de todos los días. Ganó el campeonato American Premier tres veces. También largó la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá en el auto de Walter Wolf en 1978. Ganó las 24 horas de Daytona en 1981 y las 500 millas de Indianapolis en 1986. Volviendo, creo que la temporada 2000 se puede describir como un año de formación, de carácter. Y considero que la temporada 2001 como la primera verdadera de Jaguar. Continuamos con Jaguar después de la pausa. En una extensión de la conexión americana-escocesa, Reholt invitó al piloto de Indy, Darío Franchitti, escocés con apellido italiano, de los Estados Unidos que llegó a probar un Jaguar en Silverstone. Estoy impresionado. Llegué de Estados Unidos corriendo para un equipo que está para ganar el campeonato. Tienen el potencial de ganar todas las carreras. Y ahora llegar a Jaguar y ver el mismo compromiso, el mismo enfoque, el mismo trabajo de equipo, impresiona. Creo que están para ganar carreras. Y un campeonato en el futuro. Franchitti fue más lento que Burdi en los dos días de pruebas. Completó 28 vueltas y su mejor registro estuvo a 4 segundos del piloto de McLaren, Olivier Rappanis. En junio del 2001, Johnny Young, Stewart, Jackie para todos, recibió el título nobiliario de caballero por parte de la reina Elizabeth y celebró junto a su esposa Helen y dos hijos, Mark y Paul. Para reemplazar a Reijal, Jaguar reclutó a otro tres veces campeón del mundo a la hostilidad con Niki Lauda para dirigir el equipo. Niki Lauda se quemó de un accidente con su Ferrari en Nuborgering en 1976. Lauda regresó a las pistas 40 días después del choque. Y no ganó su tercer título mundial por un punto. Se retiró en 1979, volvió en el 82 con McLaren y consiguió su tercer título superando a Alan Prost por medio punto en 1984. Se volvió a retirar para concentrarse con su nueva aerolínea. Lo primero que hizo como jefe de Jaguar fue subirse al Jaguar y probarlo en la pista. Después reemplazó a los pilotos Irvine, Pedro de la Rosa, con talento más joven, el australiano Mark Webber y el brasileño Antonio Pisoña. A Ford le preocupaban los gastos del equipo especialmente porque no proponcionaba la marca Ford. El presupuesto se redujo para el 2003. Lauda y compañía le dieron dos años para ser viables. Para el 2004 se quedó Weber, pero Pisoña se fue, dejando su lugar al austríaco Christian Klein y fue el primer compañero de Weber en superarlo en las pruebas. En el Grand Prix de Mónaco, los dos Jaguars llevaban un diamante a bordo de un cuarto de millón de dólares de 108 karates incrustados en la trompa. Klein chocó en la primera vuelta y cuando volvió el auto a boxes, dos horas después, el diamante no estaba. Un suertudo se lo había llevado. No como Stuber, que terminó cuarto en el 99, Jaguar terminó noveno en el 2000, octavo en el 2001 y séptimo en el 2002, 2003 y 2004. En septiembre Ford ya no quería más. Con los gastos se anunció que se retiraba de la Fórmula 1 después de competir por décadas. Los motores Ford ganaron el título con Lotus en 1968, ganaron campeonatos con Mantra, Tyrrell, McLaren y Williams. Desde 1967 los motores Ford ganaron 176 carreras. La BBC Sport reportó que Ford pidió un dólar simbólico y un compromiso en invertir 400 millones de dólares en tres años. Los nuevos dueños tendrían acceso al motor Ford Cosworth para el chasis del 2005 y en noviembre se anunció que los dueños de la bebida energética de Red Bull compraban a Jaguar después de una década de sociedad con el Saber suizo. Red Bull tiene un historial de apoyar a los pilotos jóvenes. Frigian Klein, uno de ellos, en el 2005 corrió junto al novato italiano Vitantonio Liuzzi. Los atabernaban juntos a David Kulhar, quien dejó McLaren después de nueve años y Mark Webber pasó a su puesto en Williams. En su primer año el equipo Red Bull sumó el doble de puntos logrados por Jaguar el año previo, pero igual terminó séptimo en el Mundial de Constructores. En un acto publicitario y diferente en la Fórmula 1 el piloto de prueba holandés Robert Dumbos manejó el Red Bull en un recorrido de 32 kilómetros por el Aswiedeig, que une al norte de Holanda. Se construyó a mano en 1932. El dique retiene el agua potable de Switzerland. La policía chequeó la velocidad de 326 kilómetros por hora. Robert reemplazó a Klein en las últimas tres carreras del 2006 sin sumar puntos en ninguna. En el 2006 Kulhar llegó Terceo en Mónaco, pero el equipo sumó la mitad de puntos el año previo y volvieron a quedar séptimos. En el 2007 Mark Webber se unió con Kulhar. Se reunía el equipo original de pilotos de Jaguar que dejó dos años atrás. A pesar de utilizar los motores de Renault, el año comenzó mal, con muchos abandonos, aunque con más velocidad al inicio. Más.